Que fue en ese momento como leísta Lucho Mesagua del Fujimorismo fue que desapareciera el Consejo de Vigilancia donde estaban todas las trabas y todas las situaciones irregulares y hoy día vemos las inauguraciones que se hacen al respecto y lo segundo que la semana que viene hay que estar atento nosotros tenemos una posición muy objetiva y señalada por nuestra lideresa aquí con Fujimori respecto a las elecciones municipales y regionales donde estamos alertas pero la semana que viene es la semana de las tachas y de la consolidación de las candidaturas así que también es una semana interesante simplemente que damos la noticia en un minuto pero lo importante es que nosotros sigamos con el tercer tema que quería mencionar es que hace meses estamos en el objetivo la necesidad de tener los personeros para defender el voto en las elecciones generales del 2012 así es el tema de los personeros nunca se sabemos de insistir es una organización que tiene que realmente lucirse el día de las elecciones del 3 de octubre y luego que será una especie de ensayo general para la elección de marzo del 2011 la presidencial como acaba de decir Lucho y hay que repetir la creación de un ejército como solemos decir de 100.000 personeros para cubrir las casi 100.000 mesas electorales que existen en el país no es una tarea imposible por lo grande que suene ese número para una organización como Fuerza 2011 que ha levantado un millón de firmas en todo el Perú 100.000 es la décima parte de eso de modo que con toda seguridad lograremos reclutar a ese ejército de 100.000 personeros cuya presencia para defender el voto el día de las elecciones es medular nunca falta la tentación cuando no hay nadie cuando no hay testigos basta la presencia de un fujimorista para desalentar, desanimar, disuadir de cualquier intento de tal cosa de manera que no hace falta en verdad saber nada especial todos conocemos más o menos cómo funciona la mecánica de una mesa electoral hemos pasado por ahí lo único que hay que hacer en calidad de personero es permanecer ahí estar sentado en la mesa observar cuidadosamente que los pasos se cumplan como debe y a la hora del recuento de votos mirar cuidadosamente que las cuentas se hagan como corresponde y que se respete la voluntad del elector es todo lo que hace falta no es necesario ningún conocimiento especial y lo único que requerimos para poder reclutar ese ejército es la inscripción por supuesto de las personas que podrían ayudar a ser personeros el día de los comicios para esa inscripción es muy sencillo puede la persona dirigirse a la página o enviar un email un correo electrónico a la dirección personerosfuerza2011 arroba gmail.com repito todo seguido personerosfuerza2011 arroba gmail 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 gmail.com de esta manera queda registrado el nombre de la persona y ya con un número telefónico eventualmente para que pueda ser contactada en otro momento tener un celular es importante para estar comunicados en este ejército de personeros nada más no no yo tengo yo quisiera anunciar y record sobre todo recordar que estamos exactamente a 11 días del 28 de julio nuestras fiestas patrias el júbilo de celebrar el 28 y 29 de julio pero a nosotros a los fujimoristas se cumplirán 20 años en que el Perú cambió para siempre gracias al gobierno del presidente Alberto Fujimori desde el 28 de julio del 90 y que se cumplen este 28 de julio 20 años en que fue juramentado el presidente Alberto Fujimori el Perú cambió para siempre y cambió para bien porque todo lo que vemos hoy día este crecimiento en los primeros seis meses del año que está bordeando el 8 o 9% y que habrá que tomar ciertas medidas para el recalentamiento esto que se anunció en el APEC y el APEC en mayo del año pasado el presidente Fujimori logró que el Perú fuera parte del exclusivo crudo del APEC cuando terminó lo de la residencia del embajador de Japón cuando el canciller Hashimoto le dijo cómo agradecerle al presidente Fujimori le dijo lograr que el Perú entre APEC bueno esa es una de las razones también para poder dar cuenta de la obra inmensa y por eso es bueno Jorge Morelli decía no solamente personero fuerza2011 arroba gemel.com no solamente un teléfono celular acudan ustedes al paseo Colón acudan ustedes como anoche ha estado Jorge Morelli en Chacatayo acudan ustedes a los locales que se han abierto en Lima en provincias graben ustedes el programa de la obra en Chino para que puedan estar atento y compartir en la vida no es yo hago yo tengo yo soy eso vamos a conjugarlo nosotros somos porque así crecemos exponencialmente y así nos compartimos nos solidarizamos nos ayudamos y eso es el Fujimorismo esa es la alegría que todos estamos trabajando por un proyecto y ese proyecto se llama Keiko 2011 eso es la fuerza del Fujimorismo el 28 de julio como bien dice Lucho no es solamente el aniversario de la patria es además el cumpleaños de Alberto Fujimorismo exactamente entonces acabo de llegar un mensaje una misiva un chocolate un paquete de maní con una tarjetita y eso lo pueden hacer liderados los congresistas a los despachos congresales de nuestra bancada Fujimorista cuyo vocero es el señor Carlos Raffo además creador y director y conductor de este programa y también a las bases para que puedan llevarle al presidente Fujimori que va a saborear que va a leer y que va a disfrutar de ese recuerdo de ustedes el próximo 28 de julio en efecto pues como ven ustedes hay grandes noticias en el Fujimorismo las encuestas han vuelto a poner a Keiko en el primer lugar perdóname Coqui perdóname aparte la encuesta de la Universidad Católica como salió en el programa de Jaime Bailey hace dos días y además el estudio de la encuesta que se pedí no hace llegar al abrir toda la encuesta como también en la Universidad Lucho Mesagua Keiko con Toledo rana Keiko Keiko con Humala rana Keiko solamente hay esa situación de Keiko con Castañeda pero en Lima donde el alcalde todavía no decide qué va a hacer pero lo interesante es la motivación mañana mañana hay encuesta en el comercio hay encuesta municipal y regional y hay una encuesta nacional de candidatos y acá queremos decir y reiterar hasta cuándo van a esperar para no hacer encuestas en lo rural que es más de un tercio del Perú y ahí vamos a ver cómo se trata de las cosas en efecto así es y yo creo que ahí es donde se van a llevar una sorpresa porque la candidatura de Keiko está creciendo como lo espuma en todo el Perú en gran medida a causa ahora en las últimas semanas de estas cosas que recién ahora han venido a saberse respecto de lo que Alejandro Toledo hizo o permitió hacer a gente como Libera o como García Sayán durante su gobierno y además perdóname ya se archivó en la Fiscalía el tema para siempre sobre la malversación o el pago de los estudios de Keiko y sus hermanos o sea ya no hay así como el informe Kroll cuando con Manta Moyane Carlos Raffo lo buscamos en el 2005 y demostramos que no había un solo sol mal habido de Alberto Fujimori pues ha demorado 10 años que la Fiscalía 10 años que la Fiscalía tiene que archivar porque no tiene absolutamente ningún indicio peor aún ninguna prueba de que los estudios de los hijos del presidente Fujimori y de la señora Susana hayan tenido ningún tropiezo en ser pagados debidamente con lo cual se ha archivado para dolor en el corazón como la estaca de Drácula de los caviares que ya no hay forma de poder levantar porque ya está cerrado y clausurado el tema de los estudios de los jóvenes Fujimori gracias amigos queridos por su compañía se fue ingeniero porque usted no lo hace ya se que rápido se va el programa Coqui gracias Lucho a ti por tu presencia como todos los sábados en la hora del